¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Aquí Lord Jules reportándose nuevamente con todos ustedes y con toda la tropa cósmica porque la Federación Galáctica y confederaciones de otros planetas que nos ven porque aquí tenemos nada más y nada menos que la revisada de Transformers Generations del 30 aniversario de Cosmos. Cosmos y Payload. ¿Quién es Cosmos? Cosmos es el OVNI y Payload es este pequeño transbordador espacial Autobot. Muy padres porque esta reinterpretación de Cosmos con la reingeniería nueva queda muy muy bonito y aparte con Payload que se puede hacer como un triple changer que es un transbordador espacial, robot y arma también se convierte en un arma para Payload. Y la característica de esto es que bueno, ya dije que tiene un arma y aparte podemos unir el modo vehículo transbordador espacial con el OVNI. Me van a decir, no se ve nada, pues no porque estoy fuera de cuadro. Esperen un segundo. Entonces, bueno, vamos a verlos este primero así. Es un transbordador espacial. Muy bonito, hagan de cuenta el Challenger pero este no estalló en la atmósfera. Muy bonito. Y aparte aquí, obviamente, pues para transformarlo en un robot, pues ¿qué hay que hacerle? ¡Ah! Aparte de que se caiga, ¿verdad? Podemos ver que es resistente a puros golpes. Miren, vamos a acercarnos. Esta es su cara. Muy detallada, ¿eh? Tiene mucho detalle a pesar de lo pequeño. Para transformar en un robot vamos a levantarle las alas, así. Y pues ya tiene sus bracitos. No le podemos pedir mucho porque es como una especie de minicón y pues está muy bonito, la verdad. Bueno, pero vamos a volverlo a volver a transbordador. Porque les iba a mostrar que ambos son compatibles. Entonces, aquí en los cañones de Cosmos y en los escapes del transbordador se juntan así. Y ¡voilá! ¿no? Pues se hagan de cuenta como que lo está persiguiendo. Se hagan de cuenta, ¿sí? Ahora que ya viene el día de la independencia. No, o sea, se ve muy bonito. Me gustó mucho. Ahora vamos con Cocrono Cosmo. O Cosmos. El, vamos a decir que no es pintura. El plástico tiene unas partículas brillantes con el que está modelado. Vamos a... Ahí se puede ver, ahí se le ve la cabinita a Lovny. Tiene sus facetas amarillas. No, tiene incluso hasta sus escapes. Y eso que no usan escapes. Imaginen. Si tienen que haber visto ovnis, pues no tienen escapes, ¿verdad, amigos? Flotan y no hacen ruido. Y aquí tenemos todo esto de acá. Por la parte de abajo se ve de esta manera. Muy padre, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a transformar a Cosmos. Levantamos su escapecito de aquí para que no nos estorbe nada. Obviamente la parte de enfrente así la separamos. Y la seguimos separando. Y vamos a... Esto forma sus piernas. Esto de acá, pues ya lo separamos. Subimos. Va a formar sus brazos. Vamos a bajar esto. Ahí está. Ahora ustedes van a decir, ahí se ve un hueco asqueroso. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a torcer todo esto así. Para que nos traiga el abdomen y la pelvis de Cosmos. Torcemos los piecitos así. Los brazos los bajamos de esta manera. También de esta manera. Y para sacar la cabecita, pues hay que meterle... Con mucho cuidado a la uña aquí. Y jalarlo hacia arriba. ¡Ay! Ya está. Vámonos con Cosmos, ¿eh? Muy padre, ¿eh? A mí me gusta mucho esta figura de Cosmos. Desgraciadamente no tengo una G1. Y era mi favorita y todo, ¿eh? Pero nunca la tuve. Pero bueno, no me quedé con las ganas. Y aquí vimos este y otro Cosmos que ahorita vamos a sacar para comparar. ¿Ok? Vamos a acercarnos para ver cómo... Cómo es Cosmos de cerca. Pues digo, tiene los mismos típicos... El típico esquema de colores trae... Verde con amarillo. Aquí podemos que trae sus sombritos. ¿Verdad? Del puño ya lo trae esculpido en la mano. O sea, no es... Digo, lo trae ahí ya puesto. Nos ahorraron esto. Ahí está. Aquí se ve. Sus rodillas se ven muy padres, ¿sí? También aquí así. Y... Bueno, ¿qué te van a decir ustedes? Después de esa laguna mental que tuvo... Sí, bueno. Vamos a transformarlo ahora. Vamos a primero enseñarles. Digo, ¿sí vieron? Creo que no vieron, ¿verdad? No vieron. Todo por andar aquí. Tratamos de arreglar el mundo. Bueno, vamos a verlo de nueva cuenta. Hagan de cuenta que está dando vueltitas así. Muy bien. Aquí, pues, el escape, pues, obviamente va así para cubrir este hueco de la espalda. Ahí está. Las articulaciones de las rodillas, caderas. Se puede sentar, pero no debe haber caso que se siente el flojo. Ahí está. Ahora vamos a transformar a Payload en arma. Para transformar el arma hay que volver a hacerle así. Seguimos sus manitas así. Y aquí tiene un pivote. Que le tapa la cara. Y este es el modo arma. Entonces, obviamente que esta arma va aquí así. Y voilà. Para que vean que son robots que se ayudan. Se quieren. Son casi hermanos. Y, pues, este decidió ayudar a Cosmos, ¿no? Vehículos terrestres con vehículos extraterrestres. Está muy padre, ¿eh? Vamos a... Y le van a decir ustedes, ¿cómo podemos comparar Cosmos? Recordemos que hace mucho tiempo salió este Cosmos. Vamos a sacarlo ahorita. A ver, espérense. Acá está. Salió este Cosmos. No digo ya aprovechando. Que también es la configuración de OVNI. Pero esta es la versión de Takara. Este no recuerdo. Creo que también salió como con Generations o algo así. Bueno, ah, no es cierto. Eran de los Classics. Ya ven. Pero esta es la versión de Takara. Porque es un poquito más oscura. Aquí todavía trae su lenguaje extraterrestre. Quién sabe qué nos esté recordando. El color verde más oscuro. Como podrán ver. Está más oscuro. Igual aquí trae la colita. Y para que lo transformamos rápido. De ustedes también es un plus, ¿verdad? Si lo sacamos así. Dablamos las manitas. Ponemos los pies así. Ahí. Ponemos así para que formen las rodillas. Y esto, el gimmick, el plus, es que si yo le doblo así, ahora sí que sale la cabeza automáticamente. Aquí tenemos a este Cosmos chiquitín. Que tiene este. Usted tiene todo su brazo aquí adentro pintado de amarillo. O sea, si lo ponemos así. O sea, si lo ponemos así. De pie, así. Se para de pie. Hagan de cuenta. Ahí. No quiere. Ahí lo podemos ver, ¿no? Vamos a acercarnos para que digan. Este es Cosmos. Con la movilidad más limitada. La transformación también. A mí me gustó. Que pues, obviamente, que es el. De esa reinterpretación. Pero. Pues no se ven mal ambos, ¿eh? Se ven muy bonitos. Y esas altamente recomendadas. Yo me tardé años. Hasta hace poco. Apenas. Conseguí a este Cosmos. Así que lo agradezco. Profundamente. En mi ser. Y bueno, amigos. Hispano Parlante. Nos estamos viendo en la que sigue. Copmatas. Suscríbanse. Vean. Van a venir más cosas muy interesantes en este canal. Así que los dejo con esta bellísima posta de estos hermanos. Y nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Gracias. Gracias.